Salieron de Puerta Dorada sin decir a dónde iban. ¿Se pelearon de Snow? No. Sucedió algo más grave. ¿Qué cosa? Te presento al señor Rogelio Escalán. Mucho gusto. ¿Es usted el dueño del editorial, no sé si? Sí, pero también soy el padre del Vicky y de Juan. Vicky, mira, gracias a nuestro papá tenemos trabajo. Me mandó al cardiólogo y evitó que yo fuera asesinada. ¿Crees que con eso juegan los años de soledad y necesiten que los tuve? Debe estar arrepentido. ¿Por qué mejor no hablamos con él? ¿Debe haber una explicación? No, no me interesa. Sencillamente no quiero ver. Pues yo sí. No vamos a estar escondidas en un restaurante por el resto de nuestra vida. Están en casa de Armanda. Esperando ver si llegan al condominio. Imagínate el impacto que fue para Vicky al saber que Gregorio era su padre. Y que está vivo. Ahora comprendo por qué la llamabas hijas. También espero que entiendas por qué me casé de Esteban. Por supuesto. Y quiero felicitarte. A mí me gustaría que algo así sucediera en mi vida. Puede suceder. ¿Por qué no habría una esperanza para Mara y para ti? Voy a pasar al condominio de las muchachas. Por si de casualidad llegan ahí. De acuerdo. ¿Cómo creía que su padre había muerto? Debe ser una decepción para ella saber que estoy vivo. No, no diga eso. Ahora Vicky y Connie tendrán su apoyo. No, llegué demasiado tarde para enmendar mis errores. Guillermo y yo trataremos de que ellas lo entiendan. Ya sabes lo digna que es Vicky. Claro que lo sé. Lo he sufrido en carne propia. Vicky ha sido siempre recta. Y nosotros la hemos defraudado. Señor, yo sé que este no es el momento adecuado. Pero ya que las cosas están así, yo quisiera pedirle algo. Lo que quieras, muchacho. Quiere que me conceda la mano de su hija Connie. Gracias. Ay, qué bueno que llegaron. Estábamos muy preocupados por ustedes. ¿Pero quién es? En mi condominio está José Eduardo, Guillermo y tu papá. No llaman ese hombre. Es que quiere hablar con ustedes, Vicky. Pero yo no quiero ni verlo. Por favor, señora Amanda. Llégueme con él. Yo sí quiero conocer a mi papá. No llaman ese hombre. No llaman ese hombre. No. No! 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 Gracias.